Si tú o un pariente tiene un problema de drogas, un problema de adicción, la primera llamada que puedes hacer puede ser muy 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 difícil. El consejo de alcohol y drogas de Carolina del Norte, ADCNC por sus siglas en inglés, puede hacer este proceso mucho más fácil. Me llamo Héctor y estoy aquí para ayudarte. Todas las llamadas que recibimos aquí en el consejo de alcohol y drogas son completamente confidenciales. No tomamos su apellido y no compartimos esta información con ninguna agencia del gobierno. La llamada es gratuita y confidencial y no te cuesta absolutamente nada marcar nuestro número. Aquí podemos ayudarte a encontrar la mejor opción para ti y para tu pariente que combaten la adicción. Si existe ayuda a través en todo el estado de Carolina del Norte. Podemos ayudarte a conseguirla. Aquí estamos para ti y te vamos a ayudar. El año pasado ayudé a muchas personas. Espero que tú seas la próxima. Llámanos. Llámanos inmediatamente. Que cualquier persona que tú conozcas, marques nuestro número es el 1-800-688-4232. Recuerda, 1-800-688-4232. Aquí estoy y quiero ayudarte. ¡Gracias!